El mundo fue, será una portería, ya lo sé, en el 506. Y en él, lo vi también, que siempre ha habido chorros, más que haberos y estafados, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero el siglo XX es un despliegue, de banda insolente. Yo de quien lo miente, vivimos revolucrados en un merengue, y en un mismo lodo, todos malos y adorados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso profesor, todo es igual, nada es mejor, no me concurro que un gran profesor, no haya aplazado, ni dejo a los pocos, los inmorales no se han igualado, si uno vive la impostura, y otra parte sufición. Da lo mismo, si es pura, colchonero, rey de barco, cala duro, por eso. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué atropello a la razón? Cualquier es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta misma, va Don Bosco y la Meñeo, Don Chicha y Napoleón, Javier y San Martín, igual que en la fideira y respetuosa, en los cambalaches, se ha mezclado la vida, y en la punza de cibre macho, de llorar la vida, contra el calcón, siglo XX, campanache, problemático y febril, el que nos llora no mama, y el que nos va a resumir, dale no mar, dale que mar, que el señor no nos va a encontrar, no pienses jamás, siéntate un lado, que nada le importa, si no existe un lado, si es lo mismo, el que labura, noche y día, como Moa N, como son, como Farina, que se lleva a los centros, y está fuera de la ley. Gracias.